Oye Nico, dime, no hay nada más rico que llegar a la casita De nuevo en casa, loco por llegar a casa Muy feliz en mi casa, yo estuve esperando Pa' que tú volvieras, ya llegas a casa hermano mío La puerta siempre la encuentras abierta Sé que cuesta, sé que quiere Cuando yo llegue, ya me dejas vuelta a la mesa Y me arropas un poquito Y me dejas la babucha debajo del hocico Back in the city, back in the city Y veo a mi gente back in the city Back in the city, back in the city No quiero la verdad, back in the city Yo viajo por el mundo entero Cantando mis canciones tiempo Pero cuando vuelvo a mi ciudad Con mi gente yo muero, muero Y que te cuentas que tú quieres Cuando yo llegue, ya me dejas vuelta a la mesa Y me arropas un poquito Y me dejas la babucha debajo del hocico Back in the city, back in the city Y veo a mi gente back in the city Back in the city Back in the city Yo quiero la gente back in the city Back in the city Donde yo me vi crecer Donde rumbeaba como loco everyday Y nunca faltan las mujeres, eso es porque hey Me tiran besos cuando pasan por my way Y la comida de mama, eso nunca me puede faltar Siempre que ando viajando, eso es lo que más puedo extrañar Buscando a todos mis amigos, porque juntos vamos a montar Pero yo estoy aquí, no falta nada Back in the city Back in the city Mira disco, que ya llegamos a casita Pero que si, que si, que si va a regresar Back in the city Eso es un rapido nomás, pero Nada como estar en casa, baby Y como el barrio, como mi gente no hay nada Yo estoy seguro que vas a borrer Porque la tierra te quiere de vuelta Y como el barrio, como mi gente no hay nada Back in the city Back in the city Back in the city Back in the city Back in the city